En las dos últimas semanas tenemos actividades en contra de los delitos que más están impactando a la comunidad. En este caso tenemos 26 capturas frente al delito del hurto en todas sus modalidades. De estas capturas, dos bandas delincuenciales, una frente al hurto a residencias, que la tuvimos la semana pasada, y esta semana tuvimos una captura de tres personas, o un caso de tres personas capturadas por el delito de hurto a personas. De estas 26 capturas tenemos sujetos capturados por el hurto a bicicletas también. Tenemos en el municipio de Mosquera la captura de una mujer, la cual también se había hurtado una bicicleta, fue capturada. E inclusive hemos tenido casos de capturas por el delito de receptación, un caso muy importante en el municipio de Mosquera también, donde logramos la captura de un sujeto, el cual había hurtado elementos de una finca dedicada a la producción de leche. Estos elementos estaban listos para la venta, el sujeto los estaba vendiendo en el municipio de Mosquera. La comunidad nos alertó sobre esta situación y fue capturado y puesto a disposición por el delito de receptación. Es importante también resaltar en esta semana las capturas que hemos tenido por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, un total de ocho, estas con diferentes dosis, tanto de bazuco como de marihuana, listas para distribuir, pero siempre alertados a nuestra línea de emergencias 123 de Cundinamarca por la comunidad. Hemos visto mucho movimiento por parte de la policía estas semanas y pues quisiéramos saber cómo se va a seguir trabajando por parte de la policía para combatir la criminalidad en factativa y en toda la sabana de oxígeno. Efectivamente, estamos generando las 24 horas del día unos planes especiales frente a ciertos puntos que nos vienen generando problemas en la criminalidad, pero también coayudando a estos sectores para mejorar la seguridad. Por ejemplo, estamos, esta semana hicimos un plan taxis con el fin de proteger y salvaguardar a nuestros taxistas de Facatativá. Entonces hicimos un plan taxis, inclusive sobre toda la sabana occidente lo realizamos. Hemos realizado esta semana un plan, billares le llamamos nosotros, hemos ingresado a los establecimientos donde practican este ya deporte y también hacemos la requisa a sus clientes con el fin de salvaguardarlos y protegerlos de cualquier eventualidad. Capitán, ¿cómo podemos contribuir como comunidad a que la policía pueda seguir cumpliendo su labor? Efectivamente, siempre lo ha manifestado por los medios de comunicación. Esta semana tuvimos una capacitación de 60 personas, todas integrantes de la vigilancia privada, esta capacitación sobre la ley 1801 y lo vamos a seguir haciendo por este tipo de grupos de personas, 60, 80 personas, estamos capacitando personas en la ley 1801 Código Nacional de Policía para que la gente aprenda a convivir en paz. Es lo más importante, a nosotros nos ayuda mucho que la gente en los temas de convivencia no genere comportamientos contrarios a ella y nos deje más espacio libre para trabajar en contra de la criminalidad. Es lo más importante, es que seamos tolerantes. Usted me pregunta cuál es la mejor ayuda que nos puede dar la comunidad, es esa. Una de las más importantes es que aprendamos a convivir con nuestros vecinos, que los comportamientos contrarios a la convivencia disminuyan, como la riña, como el consumo de licor en las calles, el consumo de estupefacientes en las calles. Entonces, tengamos esos comportamientos a la baja para obtener libre el espacio y poder trabajar más en contra de la criminalidad. Y segundo, también informándonos a tiempo. Siempre lo he dicho, nuestra línea 123 de emergencias de Cundinamarca, supremamente efectiva, nos ha garantizado y nos ha dado los últimos golpes de estas dos semanas sean contundentes y han sido gracias a la comunicación por este medio. Capitán, por otro lado, hemos visto que están trabajando en la recuperación del espacio público en la segunda. Quisiera que nos contextualice un poco acerca de este tema. Sí, efectivamente, la queja de la comunidad en general era recuperarles ese espacio porque veían que los mismos vehículos al pasar no tenían ya casi por dónde transitar, los peatones no tenían por dónde transitar, los peatones tenían que salirse a la vía. Entonces, lo que nos piden, le pedían a la autoridad de administración municipal, es que se recuperara ese espacio, que esa vía quedara libre para que los vehículos, tanto los vehículos pudiesen pasar tranquilamente y sobre todo los peatones y ciclistas pudieran también tener más seguridad a la hora de transitar por esa vía. Capitán, entonces, el saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento y el mensaje por parte de la policía. De parte de mi coronel Edwin Chavarro Rojas, señor comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, un saludo muy especial para toda la comunidad. La Policía Nacional está aquí para servirles, está para hacer su trabajo, pero tenemos que trabajar de la mano, estamos esperando y seguimos trabajando de la mano de la comunidad para generar y entregar estos resultados que hemos dado en estas dos últimas semanas.